AM Prensa, el despertar de la información. Yo soy un país libre, amigo. A mí no me puede tocar el teléfono. Yo soy un país libre. A mí no me puede tocar el teléfono. Yo soy tan sereña. ¿Verdad, don? Que yo soy legítima sereña. De parte del alcalde yo puedo estar sinmelo, por favor. Ya, ya, ya. ¿Usted dónde me los puso? Yo soy sin sereña. Es increíble un padre tomando traducciones, tirándole las cosas a una señora en la calle que está pulseándola en el parque. ¿Ah? Ese es el ejemplo que da el padre de Sartero. ¿Ah? Este señor. AM Prensa, el despertar de la información.